Yo para querer no necesito una razón, me sobra mucho, pero mucho corazón. Gracias. ¿Cómo surgió el apodo de Padre Pistolas? ¿Quién le empezó a decir así? Bueno, miren, yo he sido muy socorrido con muchísimos sobrenombres, por varias razones, sobre todo por lo grande. El primer sobrenombre que yo recuerdo que me decían era Niño Dios. ¿Por qué Niño Dios? Porque tenía un hermano que se llamaba Rodolfo y era muy dicharachero. Entonces a mí mis hermanas eran catequistas y me mandaban al catecismo. A los ocho años yo era el más alto de todos los niños de Tarimoro y me preguntaron que el Niño Jesús se había perdido cuando tenía 12 años en el templo. Y yo estaba como este granote, a ver, ¿cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Ocho años? Y se rieron de mí porque yo era el más alto de los ocho años. De hecho, a los nueve años ya era el más alto del pueblo y a los doce, cuando entré el seminario, pues ya también era el más alto de toda la historia del seminario. Entonces me decían Niño Dios, incluso ya ordenado sacerdote, me decían, ah, se va a ordenar de padre el Niño Dios. También me decían del grande, me decían del feyote, por lo de Alfredo, el hermanillo, porque un hermano que ya murió, se llama Rodolfo Dán, estaba en el seminario, y decían, va a llegar un hermanillo y pensaban que yo era un niño chiquito y pues ya era el más alto del seminario, tenía 14 años. Y por burla me decían del hermanillo porque estaba muy grande. Después ya en el seminario había un boxeador muy famoso que era campeón, fue, no, fue, perdón, luchó pues para el campeonato mundial de peso completo, decían el purgarcito Ramos, y así empezaron a decir el purgarcito. Y ya muchos años empezaron a decir feyo o feyote, pero ya una vez, como a los dos años que me enseñé de sacerdote, andaba con Luz Rizarraga y yo como gustaba mucho cantar, pues no se me escapaba ninguno de mis amigos de él, y cada año que lo veía por ahí a los alrededores de Acámbaro, me iba a cantar con él y a comer, y su hijo Germán, nomás que ahora se hicieron muy sangrones porque como los agarró Televisa, traen dos camiones, dos trailers llenos de puro sonido, y dos autobuses y plantas de luz, y traen como 20 guardaespaldas que no dejan que se acerque uno, y dice Germán, ¿por qué no es radio cabrón? Pues también tanto pinche guardaespaldas que traes, ya te hiciste muy orgulloso, para no te pareces a tu padre. Y al principio traía un sonido que consistía en un amplificador con un poder, y unos dos micrófonos nada más, y bocinas, entonces yo me subí a cantar, y un día anterior murió la mamá de un niño, no sé si estaba viva, era Miguel Malagón ahí en Paraguay, él trabajaba en rentas, y la auxilié y murió su mamá, y se puso borracho, y entonces cuando yo me subí a cantar, me quitaba el micrófono y decía, esta canción es para el padre del pistolón, esa canción, hace unos, qué sé, eran unos 40 años, entonces me quitó el micrófono y decía, esta canción es para el padre del pistolón, para el padre del pistolón, que está re guapo, pues como era el micrófono, y había 10 mil gentes, y ya toda la gente me decía, que el padre del pistolón, ya me gustó, ya se me quedó, y ahora ya no me deshago de él, porque ya me hice famoso como el padre del pistolón, ¿por qué me decía pistolas? porque se les hacía raro que yo trajera una revolver, una 45 del 11 al 13, y a las horas de la noche que llevaba, yo llevaba a muchos enfermos a curar, de toda la región, y si no había con qué pagar, dejaba la factura del coche, de la camioneta, y a los otros días iba y pagaba, al grado que ya me tenía el miedo, porque decía, no, el padre tarda hasta 8 días, un mes en pagarnos, pero cientos de personas, y muchas veces, pues tuve que dejar la pistola en garantía, o le decía, padre, pues necesito, necesito el tiempo, 5 o 10 mil pesos, para sacar a mi esposa, que le hiciera un cesáreo, lo operamos, pues no tengo dinero, llévate la pistola, mira, este fulano la quiere, tásela en 5 mil, vale 10, y te los va a arrebatar, y sacas a tu vieja del hospital, y después veremos, y ya mucha gente me llegó a regalar pistolas, pero la mayoría ya ni me saludaban, hasta la fecha, entonces como de los, tengo como 20 camionetas y coches, pero por lo menos 5 son gente que me han regalado, esos coches, esas camionetas, en agradecimiento, porque yo cuando era muy pobre los operé, oiga padre, y en qué tiempo más o menos empezó a utilizar la pistola, pues desde niño, desde los 8 años, yo tenía, me compré un rifle 22, y este, me seguían muchos niños, más chiquito todavía, uno de municiones, un Mendoza, y luego también me compré una bicicleta, Philips, y ya andaba yo en mi bicicleta, y vendía, sacaba unos 5 o 6 costales de cacahuate, y creaba unos 5 gallos, y unas 20 gallinas, y vendía los gallos, y gallinas, y camatas llenas de huevos, y me compraba mi tejana, y me compraba mi chamarra de cuero, mis botas de cocodrilo, desde esa edad, y traía 50 pesos en la bolsa, y les paraba el cine, y la cena, muchos niños, que me siguieran, yo fui muy líder, de mucha gente, y entré al seminario, y siguió lo mismo, yo estaba muy grande, ¿tenía algún modelo? No, no, no más así, uno estaba en las películas, de John Wayne, de Pedro Infante, además, por la necesidad, mira, porque, estuve en La Paz, Baja California, allá no había tanta violencia, pero había mucha pobreza, mucha desnudez, mucha prostitución, yo vivía enfrente, de las playas, y ya, y al amanecer, ya se retiraban, algunas mujeres desnudas, y llegaban las gringas, y estoy acostumbrado, a ver mujeres desnudas, desde los 8 años, porque, en los manantiales, que eran de mi padre, y mi madre, se bañaba mucha gente, muchas mujeres, en un lado, y hombres en otro lado, desnudos, y pues, yo estoy acostumbrado, a ver, cada fregadera, que pasaba ahí, iba a recoger las playas, para venderlas, aguacates, y este, y luego ya, cuando llegué aquí, pues me mandaron a jalarla, ya se agarraban a volar, como en el oeste, por la novia, a las horas de la noche, yo salía, a curar enfermos, no solo a operarlos, no solo a los llevaba, a curar, sino que también, los confesaba, sobre todo, y este, y ya me acostumbré, entonces, tanto policía, como federales, y ejército, se acostumbraron, a verme con la pistola, y como yo soy mi fiestero, pues mi fiesta, siempre llegan miles de gente, a las fiestas patronales, pues igual, anteriormente se mataban, aquí también, llegó a haber hasta cinco muertos, en una balacera, el día de la fiesta, ¿qué le están ustedes aquí? no, ya cuando llegué, ya no han matado a nadie, yo, a una de la mañana, te voy con la pistola, y se vio que hay pleitos, pues me los madreo, les quito la pistola, y dije, manda a tu vieja, güey, yo no te doy nada, y este, en el seminario, me mandaron a puros pueblos, muy abandonados, muy matones, ya me acostumbré, a que, a veces se me olvida, la pistola abajo, de la camioneta, y los mecánicos, ay padre, nos pararon unos federales, y ahí traí toda la pistola, toda empolvada, ¿por qué no la bajo? no, se me olvida, pero se espantaban, porque, yo creo que al principio, los esculcaban, no, es que ya fui muy famoso, desde un principio,